Hace un par de días recibí la información por la noche de un operativo de personal del Ayuntamiento de Guadalajara que inició la clausura de espacios publicitarios que nosotros habíamos contratado para poder arrancar nuestra etapa de precampaña. La primera foto que me llegó desde el día jueves en donde inspectores iniciaron la clausura de parabuses que nosotros tenemos contratados para la campaña siguió durante todos estos días al grado de que empezaron a presionar a la empresa, al dueño de esta empresa publicitaria para decirle en sus términos que este no era un asunto legal ni jurídico que este era un asunto político, que o bajaba la propaganda o iban a tomar medidas contra él. Pero detrás de todo este asunto está el señor Roberto López a quien quiera hacer un señalamiento puntual de que si piensa que está engañando a alguien se equivoca. Yo creo que es inadmisible, si quieres pasar, que se estén dando casos como el de cerrar un puesto de periódicos que es una fuente de trabajo de personas de esta ciudad, que además me parece que inclusive hasta un problema de otra naturaleza violando la constitución sin ninguna razón, porque qué casualidad que les brincó la urgencia de clausurar estos lugares cuando ponemos publicidad de nuestra campaña. Entonces el operativo del ayuntamiento está cerrando inclusive estos kioscos de periódicos que son fuente de trabajo de jaliscienses. No es posible que haya una autoridad municipal que viole abiertamente la constitución en contra de papeleros. Es absolutamente inaceptable. Están cerrando, como pueden ver, el kiosco por una consigna muy sencilla, la de un funcionario o pseudo funcionario como el caso de Roberto López, que por andar de que da bien con su patrón, toma medidas y da órdenes para que los inspectores actúen de esta forma. Por eso hablé con la persona que es la dueña de esta empresa y me dice no, el mensaje es muy sencillo, los están clausurando porque tienen publicidad tuya. Y le pido a Francisco Ayón, presidente municipal interino de Guadalajara, a quien yo conozco como un político respetable, una gente que entiende su función, que tome cartas en el asunto y evite que este tipo de personajes como el Chino López sigan pensando que con estas acciones están ganándose la simpatía de su jefe Aristóteles. Le pido por supuesto a Jorge Aristóteles que si no sabe que está pasando esto, si no se dio cuenta de lo que está pasando, si no le informaron de lo que iban a hacer, pues me parece que es fundamental que él revise lo que la gente del ayuntamiento está haciendo pensando que le ayudan. Yo no quiero, lo digo con claridad para no enredarnos en eso, culpar a Aristóteles de estas medidas. Pero me parece que él tiene también una responsabilidad política importante en esto y que nosotros hacemos un llamado a que no sea desde los aparatos del gobierno que se pretenda resolver la decisión de los jaliscienses respecto a quién va a ser el gobernador de Jalisco. Esto que está haciendo el ayuntamiento de Guadalajara es guerra sucia y es alentar a que las campañas se conviertan en un lodazal. Ahí están las pruebas. Yo le doy un voto de confianza al presidente municipal interino Francisco Ayón para que él ponga orden en casa.